Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo combate de este super torneo de los pozos de pelea de sombras de guerra. Vamos con el tercer combate de estos octavos de final, ya sabéis la primera fase en la que los capitanes ganadores pasarán a los cuartos. Nos quedan seis combates, seis enfrentamientos. Sí, el de hoy nos trae al señor Conor Galáctico con su bárbaro defensor, bárbaro con escudo, y el de Anthony 76 que pidió un exterminador con escudo, que es el señor Noruk Guarda Esclavos. Así que vamos con el combate, ya sabéis el ganador pasará a los cuartos de final. Bárbaro contra exterminador, vamos a ello. Ya sabéis que tenemos a dos ganadores ya, dos clasificados, que es el señor Pródical y Soba645. Veamos. Vale, golpe del bárbaro, triple golpe del exterminador. Le ha hecho mella, le ha hecho mella al bárbaro. Vale, se da la vuelta, lanza el golpe, no, lo esquiva bien con el escudo. Cuidado que el exterminador, vale, arrasar, recupera un poquito de vida y lo lanza contra el suelo. Vale, se lo quita de encima el exterminador. La ha cazado bien el bárbaro, triple golpe. Vuelve a hacer arrasar al bárbaro. Ya sabéis que es letal ese arrasar. Vale, le rompe la guardia totalmente al exterminador. Triple golpe, se lo come, vuelve a hacer arrasar. Es lo único que le está funcionando para romper la guardia de Noruk. Cuidado, vuelve a hacer arrasar y se lo come, señores, se lo come. Luga el espoliador, victoria del bárbaro. Conor Galáctico pasa a los cuartos de final y el capitán de Anthony 76 se queda en la puerta. Pues compañeros, tenemos el nuevo clasificado del señor Conor Galáctico que ha conseguido que su bárbaro se clasifique para la siguiente fase. Ya sabéis que en el sistema Nemesis los combates son totalmente aleatorios y puede pasar cualquier cosa. Si esto lo repetimos otra vez, pues a lo mejor gana el exterminador o puede pasar mil cosas. Pero el bárbaro de Conor Galáctico ha conseguido hacerse con el combate gracias a esa técnica de combate, la arrasar, que ha conseguido desbancar la guardia de Noruk que había empezado ganando. Pues gente, enhorabuena para Conor Galáctico y lo siento mucho Anthony 76 por tu capitán. Ya tenemos tres ganadores y nos quedan cinco combates. Ya sabéis que vamos a traer dos, hoy y sábado traeremos también el del señor, que lo vais a ver inmediatamente, el del señor Grandes 2000 que cogió un destructor contra el señor de Raúl Tarriño. Bárbaro con doble hacha. Pues nada gente, os espero en el siguiente combate. Adiós.